Bien, estamos de regreso con más informaciones. En momentos en que se insiste por demanda de parte del gobierno de asignación de un 4 para la educación, el presidente Leonel Fernández consideró necesario que cualquier debate sobre educación, intentado sobre qué se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña. Al encabezar en el Palacio Nacional el acto de graduación de 600 jóvenes que se capacitaron en la elaboración de tecnologías de software, Fernández advirtió sobre el reto que tiene la sociedad actual para modernizar sus estructuras educacionales y sentenció que primeramente hay que saber qué se busca en los nuevos modelos educativos del país. Soy un potencial empresario. El reto es emprendedurismo e innovación, combinar esos dos factores. Soy un empresario con capacidad de innovar y de participar activamente en el mercado. Durante el acto de graduación, el presidente Fernández exhortó a los jóvenes a estudiar tecnologías de software para crear empleos, no para conseguir un empleo, alegando que ello limitará la capacidad juvenil. Del Palacio Nacional nos vamos a la Junta Central Electoral, porque allí el juez Eddie Olivares consideró que el organismo comercial se encuentra en un estado de crisis, esto debido a las situaciones suscitadas por el nombramiento de Franklin Frías como director del Centro de Cómputos de esa entidad. Andrés Chalas nos dice más en la siguiente historia. El magistrado Eddie Olivares acusó al presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, de ser el responsable de la renuncia de Miguel Ángel García, de la dirección del Departamento de Cómputos. La intención era sacar a Miguel Ángel y eso se inició aproximadamente un año antes con un planteamiento en el sentido de que Miguel Ángel se dedicara al área de registro civil y Franklin Frías al área electoral. Según Olivares, el área de cómputos de la Junta presenta supuestas irregularidades ocasionadas por Franklin Frías desde la renuncia de Morer Celda, ex presidente de la institución. En ese sentido dijo que la única solución para que se arregle el conflicto es que Franklin Frías sea sustituido. Andrés Chalas, Noticias Telemicro. A propósito del tema electoral, el Partido de la Liberación Dominicana rechaza a Santiago Sosa como presidente de la Junta Electoral del Distrito, mientras los reformistas y perredeístas acogen la propuesta del Pleno de la Junta Central Electoral. César Pino Atribio fue quien objetó al ex coordinador de Participación Ciudadana por desconfiar de su imparcialidad, mientras que el presidente de la Junta se queja de que no recibió suficientes propuestas de los partidos políticos. No había mucho por dónde escoger. Los partidos hicieron propuestas muy reducidas. Esa es la verdad. Entonces no era tan cómodo uno moverse en un espacio donde había que escoger 15 personas y entonces no había esa diversidad que debió existir. No hacen propuestas... En la audiencia pública del Pleno de la Junta y delegados del Partido Político se analizó además el reglamento de observación electoral y la hora de votación en los centros en el exterior. Ahora cambiamos de tema. La Oficina Nacional de Metrología pronostica condiciones de humedad e inestabilidad a consecuencia de una vaguada y desde la oficina que regentea las condiciones del tiempo tenemos al pronosticador Henry Gramonte para que nos amplíe. Buenas noches, Henry. Cuéntanos, por favor. Buenas noches, Libio. Las condiciones del tiempo para la República Dominicana se están manifestando dos vaguadas. Una sobre el país y otra sobre el canal de la Mona. Esta que está sobre el canal de la Mona se está moviendo hacia el oeste. Están produciendo hace varios días aguaceros dispersos con aisladas tronadas siendo esos aguaceros más frecuentes hacia las regiones norte, el noreste del país y el centro del país. Aquí en Santo Domingo el cielo ha estado medio nublado, nublado, presentándose algunos chubacos dispersos de corta duración. En cuanto a las temperaturas para Santo Domingo, en horas de la mañana y la tarde las temperaturas serán calurosas. Ya en horas de la noche, debido a que el viento cambia al noreste y el este-noreste, las temperaturas serían más agradables durante el día de hoy y mañana. Es todo lo que tengo en cuanto a las condiciones del tiempo, Libio. Volvemos a los estudios. Bien, gracias a Henry por informarnos sobre esta situación del tiempo que nos afectará a las próximas horas. Esta noche en mi barrio, choferes que transitan por el puente Matías Ramón Mella, mejor conocido como el puente de la bicicleta, se quejan de un hoyo que está ubicado justo en el centro de la calle de acceso a la estructura, la cual dificulta el tránsito. En nombre de los conductores habla Ramón Mercedes. La situación está un poquito incómoda porque los vehículos se dañan un poquito cuando pasamos por ahí. El otro día yo iba a pasar y venía un carro ahí y tuve que hacer chocar porque nadie se quiere meter en el hoyo, nadie quiere dañar que su vehículo se dañe. ¿Tú dificulta el tránsito? Claro, pero claro. Es lógico porque cada vez que van a pasar los carros el tránsito se está alcoholiza. que arreglen eso, que está mal la situación, que trabajen. Llame a los teléfonos 809-686-8059 y 809-689-0555. Insistimos, las extensiones son 606 y 6016. Escríbanos un correo. El presidente de Perú, Ollanta Humala, reconoció hoy que el mayor problema de fondo en su país es la desigualdad, en coincidencia con el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Según dicho informe, la desigualdad y las carencias observadas en educación e ingresos colocan a Perú como un país de desarrollo humano medio o bajo. El gobierno de Cuba promulgó una ley que autoriza por primera vez en medio siglo la compraventa de viviendas para impulsar la economía y reducir el alto déficit habitacional. La nueva legislación forma parte de las reformas aprobadas en abril por el VI Congreso del gobernante Partido Comunista. Los dos candidatos a la presidencia de Guatemala iniciaron hoy la cuenta regresiva para las votaciones de segunda vuelta del próximo domingo y buscan convencer a los ciudadanos de que les den su apoyo. El empresario y abogado Manuel Valdizón del Partido Libertad Democrática Renovada y el general retirado Otto Pérez Molina del derechista Partido Patriota aprovechan las últimas horas que la ley les concede para hacer campaña. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se ha solidarizado con el exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva por el cáncer de laringe que le fue detectado recientemente. El líder dijo en un comunicado que la noticia sobre el estado de salud de Lula causó en su gobierno y en todo el pueblo venezolano una gran preocupación y aseguró que reza para que el expresidente brasileño afronte esta circunstancia con fortaleza. La Liga Árabe decidió enviar una delegación a Damasco para supervisar el plan aceptado por Siria para acabar con la crisis política que afecta a ese país desde marzo según una fuente que participó en la reunión celebrada por esa organización en el Cairo. El encuentro coincidió con una nueva ofensiva de las fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad contra la oposición que causó una veintena de muertos a pesar de la promesa de las autoridades de Damasco de cesar la violencia. Violeta Ramírez, Noticias Telemicro. El superintendente de bancos advierte a los diputados que no pueden regular los intereses de las tarjetas de crédito. El gobierno entregará más fondos para la UAS. En las económicas, a un año del censo nacional todavía quedan resultados por conocer. Y más adelante, la muerte de una menor de ocho años causa pánico en Constanza. ¡Aquí está! ¡Aquí está!